El gobierno se siente tan acorralado y tan desesperado que comienza a anunciar por radio y cadenas de televisión que ahora sí ellos van a entregar el título de propiedad. Estamos entregando los títulos de propiedad unifamiliar de esos apartamentos que están construyendo. Él no tiene que seguir presentando maquetas y ofreciendo tú, ah, viene al quinto piso esta maqueta cuando esté listo. Eso no puede ser. Nosotros nos preguntamos dónde están esas viviendas. Dice la burguesía, no, que esa es una regaladera, que Chávez está regalando la plata. Ah, porque ellos quisieran seguírsela robando. La verdad es la verdad de un gobierno que gasta más en publicidad de lo que construyen viviendas. Ese edificio no es del gobierno. Ese edificio es de las familias que ahí viven, que van a vivir ahí. Es propiedad comunal, propiedad multifamiliar, propiedad social. Lo que queremos destacar es que se establece una ley clara, un reglamento claro, para que no solamente quienes han sido beneficiarios de la misión vivienda, sino también quienes vayan a ser beneficiarios de la misión vivienda tengan la seguridad que hoy, ayer y mañana tendrán la propiedad plena de su casa, de su apartamento y de la tierra que está allí. Estos son los zamuros urbanísticos, por decirlo así. Porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. Zamuros cuidando carne. Eso es lo que es el señor Borges, es convertirle bien de mercancía, quitarsele al pueblo, entregársela al banco. Y la otra cosa, que es lo que más les importa, es lo que tiene que ver con la propiedad del suelo, porque en la ley que aprobó Hugo Chávez, con la declaratoria de terrenos a vivir, es decir, de zonas de la ciudad que se iban a dedicar y que se dedicaron exclusivamente a la construcción de viviendas. Otras zonas que llamaron zonas de peligro inminente, que no podían ser habitadas, que era justamente a donde los gobiernos adecoburgueses y copellanoburgueses arrojaron a millones de habitantes de nuestras ciudades, a los peores terrenos, a los lechos de las quebradas. A eso lo llamó Chávez, zonas de peligro inminente y prohíbe expresamente que allí pueda habitarse, allí puedan estar las personas. Esa es la verdadera intención, que la gente vuelva a la misma situación en la que estaban en la Cuarta República. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades en nombre del sistema matriz de Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades 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 La voz poder de las comunidades